¡Hey! Hola a todos, soy Kabech en un nuevo gameplay de Star World Battlefront. Hoy una partidita de captura de droides en accidente en el pantano, en el mapa de la luna de Endor. Y bueno, acabo de buscar la partida, espero que no estemos a empezar y si está a empezar que vayamos ganando, a ver si tenemos suerte. Y bueno, voy con la pistolita de explorador y el franquito. El franquito no me gusta quitármelo en estos modos de juego porque la gente usa mucho el escudo personal. Y la verdad que para matarlo, pues el franco este de ciclo viene muy bien. Vamos para allá. No llevo el jetpack y esto a lo mejor me... Vamos a acertar un poquito. ¡Ostras! Tío, me estaba esperando ahí el tío. ¡No, no, 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 no! Mira, el guiri tío, que era mi compañero tío. Pensé que era uno malo. Mira, esto aquí, vamos a coger esto. Ahí está. Mira, una bomba de proximidad. Vamos a ponerte las tías de droides. Está por ahí. ¡Ostras! Bueno, guiri. Hay más, hay más. Vale, este me lo llevo yo. Buena. Tenemos ese, nos falta uno. Pero ellos vienen todos allí abajo. Le ha dado la granada. Le ha dado la granada en la espalda del que yo he matado, tío. Mira, lo veo. Tengo la pistolita. Aquí, tío. ¡Ostras! ¡Ostras! Tío, este pavo me ha intentado matar ya un par de veces. Ya se merece que me mate. Madre mía, casi lo mato sin apuntar, tío. A cuatro de vida lo he dejado. Bueno, bueno, pero ya se merecía el primer matarme. Madre mía, ¿dónde no nací o no? No. Ya, vamos, equipo. Vamos, captura. Voy yo para allá. Vale, tenemos C. Estamos asegurando A. Y hemos perdido B. Voy yo por B. Vale, viene también el otro. Conmigo. Está todo el equipo. Cuidado, equipo. Vale, ya está. Vale, asegurándose. Bueno, viene uno por lo dicho. ¡No! ¡Tío! Y encima se mata esto, lo creo. No me da tiempo a huir. No tengo el Jepa. Quería matarlo para que no lo captura. Y bueno, por lo menos no lo ha capturado. Vale, lo tenemos. Lo perdemos A. Que es que... Vale, lo perdemos A. Estamos perdiendo C también. Y hay uno que viene por... No, tío, mirad. Yo no los veo con los camuflajes que llevan ellos aquí. ¿Ha ido? ¿Ha ido? ¿Qué? ¿Me estaba peleando con Izaíno? Pues nada. Hay uno por detrás. Lo he dicho. ¡Ostras! Tiene el... Oh, pistolita de explorador en tu face. Vale, tenemos... A ver, ¿qué nos queda? Nos queda por asegurar que la estamos asegurando, ¿no? Asegurando. Vale, vale, vale. Venga, vamos equipo. Buena. ¿Dónde están? Míralo, lo veo. Aquí con el disparo de fuego le doy desde más lejos. Míralo, míralo. No. Vale. Dios mío. Estamos perdiendo ver, pero estoy vengando de allí. Compañero, no muera. Hay otro, hay otro, hay otro. No, tío. Vale, no he asegurado nada. No he perdido. ¡Ostras! Otra vez, otra granada de caseta, tío. No, no, vale, bueno. Pensé que mi compañero iba a por este y iba yo por el de abajo, pero venían todos de ver. No tenía ahí un poco de mala suerte, hombre. Mala suerte, no. Yo venía de allí. Ojo, he hecho. Siempre. Lo que pasa es que luego no me mata nada. Vale, buena, buena. Viene otro. Viene otro porque lo está marcando la... Uf. ¿Quién cojones marca? No seas quién marca, tío. Viene por ahí enfrente. Vienen dos. ¡Ostras! Viene por izquierda. La verdad es que no... El radar de este juego a veces te la lía, ¿eh? A veces te la lía pardísima. Y para allá que estaban yendo para... Pero parece que el otro equipo ni... Sí, sí, sí. La va a tomar, la va a tomar. Joder, tío. Mira cómo ellos saben por dónde vengo yo todo rato. Toma. Oh, qué buena, Guiri. Me la he hecho, tío. Me la he hecho muy buena. Toma. 12-5. No vamos mal. Ahora vamos a ir por ver que estamos más cerca, Guiri. ¿Dónde va? Vale, tienen ellos... Estamos asegurando ver, vale, otra escudo, tío. A mí cuando me va a tocar una granada de esa... Totosa. Vale, está a caer y no está mal. ¿Dónde está ahí dos droides? Hay un tío por ahí. Joder, tío. Como me... Vale, me estaban disparando entre dos. Ya estoy yendo. Mira, tío. Lo tenemos todo perdido. Vamos equipo, hombre. Vamos capturado uno. Vamos capturado uno aunque sea, ¿no? Que el ataque orbital aquí tampoco es una cosa que sea necesaria porque siempre están todos moviéndose un poquito para todos lados. Lo he estado perdiendo, tío. Vale, me llevo a este yo. ¿Qué? Sé que está por aquí porque lo he visto en el mapa. Pero se ha agachado el tío. No sé si defiende aquí. ¡Hostia, qué mal! Qué mal esta... Este pepo, tío. Viene otro por izquierda. Creo que desde aquí se puede subir. Pues no me haga mucho caso, lo dejo. No, 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 no. Vienen, Guili. Vienen por ahí. Vale, unos míos. Y estos también caídos muertos los guillos. Vale, venga, va. Tenemos ahí, ve. Venga, vamos. Se ha tirado esto. Vamos. Vienen por aquí, ¿eh? Por aquí me da miedo porque pueden estar por arriba de los árboles. Aunque he visto uno. ¿Tú dónde ibas? ¡Uf! Vamos, que ganamos. ¿Tú a dónde ibas? Vamos a defender este. Que como no lo capturen, no. Vale, vale. Vale. Hemos capturado los broides. Estamos perdiendo B. ¿Cuándo va? ¿Otro? Ve lo que os digo. Por eso el franquito es bueno. Porque cuando te vas... Vale, nos han quitado uno. Pero nosotros si defendemos este... Ahí viene uno por la espalda. Pensé que estaba más lejos, tío. Estaba esperando al que venía a desactivar. Y me ha cogido el otro, tío. Ya no llego. Ya lo activan, ¿eh? El equipo está activando B. Vale, vale. El equipo está activando B. Ve, estamos perdiendo. Estaba esperando al otro. Que pensé que estaba más cerca. Vale, parece que el equipo está intentando capturar esta bandera. Uno por aquí. Otro por ahí. Bueno, la verdad es que estaban bastante tocadetes. Voy a... Tengo uno por aquí cerca. Vamos. Vale, lo tengo. Hay otro por aquí. Vale, la ha matado el compañero con un lanzapepo que lo acabo de ver. Venga, vamos. Hemos ganado ya. El tiempo termina. Una vez que tengamos esta, hemos ganado. Aunque B no lo han capturado, ¿eh? Como nos capturen C. Voy a coger Power A. Vale, Quiris, cógelo tú mejor. Bueno. Ahí está. Buen equipo. La verdad que el equipo se lo ha currado, ¿eh? Buen equipo. ¿Qué nos vemos? Es un 27. No está mal la partida antes. Estábamos quedados segundos del equipo. Y bueno. Hacía tiempo que no subía nada de este modo. Y me apetecía jugarlo. Así que nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias!